Pues para mí el ser joven es ver la política desde una perspectiva diferente, el ver la política como algo propositivo, como algo que se tiene, tenemos que ir cambiando. Creo que la política de hace algunos años es la que se tiene que ir transformando y que nosotros los jóvenes tenemos esa gran responsabilidad de ir haciendo pequeñas acciones que demuestren los verdaderos cambios que queremos y que realmente podamos abatir con el rechazo que existe actualmente por esta gran profesión que es la política y que creemos que solo haciendo las cosas diferentes podemos ir cambiando toda esta perspectiva en los ciudadanos. Lo que yo siempre les comparto es realmente de cómo empecé, empecé siendo dirigente municipal en el movimiento territorial y que realmente es un espacio que te brinda la oportunidad de ir creciendo. No es un espacio donde realmente tengas mucho de dónde ir cortando, pero realmente cada quien le va poniendo el interés y cada quien le va poniendo las ganas que va queriendo. Hay muchos jóvenes que quisieran que se dieran las cosas rápido, que quisieran que se dieran las cosas de otra manera, pero creo que aquí es algo que debe ser constante, que debe ser de forma permanente y que no debemos de desesperarnos. Y la mejor motivación es irles contando cuál ha sido el crecimiento para llegar a ser dirigente estatal y también para haber sido ya un candidato a presidente suplente y ya el haber aparecido en una boleta. Creo que no es algo que se vaya dando fácilmente. Es una época que nos ha tocado, distinta a la de otras juventudes. Creo que en esta etapa en la que nos ha tocado vivir estamos en pleno contacto con las tecnologías, debemos de estar manejándolas al 100%. También eso nos genera que estemos siempre en comunicación entre nosotros, que primero queremos realizar nuestros sueños y después queremos realizarnos a lo mejor en nuestra vida personal. Por eso vemos que ya a los 35, en mi caso a los 33 años, decidimos ya ser papá. Entonces creo que esto es parte de la generación en donde antes no se veía. Antes tenías hijos muy chicos, no podías estar en estas herramientas que gracias a las tecnologías las vamos teniendo, pues las debemos de ir aprovechando y para cosas positivas. Creo que todas estas tecnologías debemos de irlas utilizando y aprovechando de la mejor manera. Y pues para mí es un privilegio haber formado parte de esa generación en donde entendemos que debemos de realizarnos como personas, pero también en lo profesional. Gracias.